hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era del coronavirus porque ya tron se fue el parque ya tron mira coronavirus con él que se lo buscó para que no no porque tú está diciéndole al presidente que se mano en ningún momento yo le dije precisamente que no usara en azobuco que se re que no se reuní que no sé que se reuniera con su gente ahí en volar de consortera y en volar a todo mundo junto en ningún momento quiere decir que se lo buscó y si se va al parque es problema de él porque yo no se lo pegué jamás lo he visto y no lo conozco yo lo único que sé es lo que lo que he visto de él que ha sido un desastre ok para que no venga a mí ahora tú con la bobería esa deseándole la muerte al presidente no 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 el que se deseó la muerte en caso de que se muera es el mismo yo no yo no lo obligue a nada yo me cuido mira yo ando con un azobuco yo ando con una pie de cosas está de colorines mira es más este vídeo lo voy a hacer como un azobuco pink para que no me vengan a joder a esa ok entonces se fue el pack ya porque no hay más nada entonces mira suscríbete activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y si puede si puede es opcional si usted quiere únase al canal sabes si usted quiere si usted quiere una opción que yo le doy una opción que tiene está aquí para apoyar el canal ok muchísimas gracias muchísimas gracias lo espero que se suscriba que ya pasamos de los 15.000 y que se una que estamos casi pegados a las 100 personas que se han unido al canal ok entonces ahora vamos a lo que venimos ya 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 mandamos hacer los probes recaudamos muchísimo dinero muchísimas gracias muchísimas gracias a todas esas personas que apoyaron apoyaron está está este pedido que hicimos para reunir dinero para regalar puló el día de la marcha recuerden sé que el día de la marcha es el 25 se me está poniendo los espejuelos un poco humado el día 25 el último domingo de este mes y ahí nos vamos a encontrar y vamos a regalar muchísimos probes que mandamos hacer en esta ocasión ok nos vemos entonces no se lo olvide el día 25 el día de la caravana día de la caravana por la familia cubana y por el levantamiento del embargo porque el embargo es el que tiene jodido a todo el mundo en cuba ya nosotros aquí en los eeuu también el embargo es el culpable de todo para que no venga si en cuba y fila si en cuba y cola si en cuba el problema si en cuba hay necesidad es porque el embargo no permite que a ese gobierno que a usted le guste o no le guste tenga los recursos suficientes para que ellos no tengan esos productos que necesitan si usted no lo quiere creer ese es su problema esa es mi visión y ahora le voy a decir le voy a hablar ya que tenemos un nuevo segmento por quién no votar por quién usted no debe votar en las elecciones si usted tiene el derecho a voto aquí en el condado miami de por estas personas que están aquí en primer lugar usted no debe votar por el presidente trump usted no debe votar por stevan bobo usted no debe votar por maría elvira salazar y usted no debe votar por carlos giménez ninguno de ellos nos apoya en las cosas que nosotros estamos haciendo toda esa gente están en contra de la familia cubana y del pueblo cubano esa gente obviate de la muela es eso es muela todo lo que están hablando es muela y mentira para que este segmento que no tiene los ojos abiertos aún le crea a ellos y formen todo este arboroto que tiene ninguno de esta gente esta gente no vale la pena ninguno votar por ello que ellos no van a hacer nada ni por el condado miami de ahí ni por nosotros ni por la familia cubana ni por cuba ni por nada por el estilo esta gente lo único que vienen ayer para lucrar del 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 sudor del pueblo norteamericano más nada que eso sólo lo que han hecho ahora vamos a hablar quiero 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 hablar quiero hablar de la enfermedad de tron sabe como yo empecé el vídeo no porque ahora hay mucha gente no que usted le está deseando la muerte a tron yo no estoy deseando la muerte a tron tron se ha buscado la muerte en caso de que fallezca esta enfermedad el mismo se la buscó el mismo fue el que andaba sin naso buco en el que decía que esto era un catarrito que nadie tenía que ponerse en naso buco que eso era en cosas de los demócratas de los socialistas los comunistas que quieren destruir este país o sea quiere decir que fue que se lo buscó yo no me busqué nada él está en la edad de alto riesgo o sea no le pasa nada es muy probable que no le pase nada también no pero en caso de que le pase con su problema es su decisión él se lo buscó y tiene que ser responsable de sus malas acciones su mala acción llevó a que más de 10 personas de su de su núcleo estén infestadas del coronavirus entre ellas su esposa sus asesores y toda esa pila gente que estaban a su alrededor o sea quiere decir que el coronavirus es real que a lo mejor ninguna esa gente le pase nada por las condiciones por muchísimas cosas está bien no hay problema pero no podemos negar que hay más de 209 mil muertos en los eeuu a que probablemente eran pobres que no tenían los recursos que tienen esa gente los hospitales las medicinas que pueden adquirir esas personas muy probable es claro que sí claro eso es cierto fíjense en nueva york en nueva york quiénes fueron los que más murieron la gente pobre de latinas y negro los blancos americanos han muerto muy poco si esto es bueno muerto muy poco porque tienen mejores recursos tienen mejores hospitales tienen mejores mejores posibilidades los pobres no nosotros los pobres estamos bien jodidos a nosotros para el hospital público ahí a ver si tenemos un espacio una cama y para ver si no si nos pueden curar a todos hemos oído lo que lo que la experiencia de muchísimos enfermeros doctores pacientes de sus experiencias a partir de haber adquirido el coronavirus que ha sido desastrosa en los hospitales para que no nos vayamos a equivocar ni nada por el estilo y lo que están diciendo porque ahora también no se sabe a quién se le va a creer no no se sabe a quién se le va a creer porque el doctor que está atendiendo los doctores que están en otro dice que tron está muy bien pero por el otro lado el el chif está el de la casa blanca dice que tron está un poco jodido que está un poco chivado con falta de aire esto y lo otro y estaba corriéndose la bola de que el que vimos el que vimos en el carro el sábado domingo no me recuerdo bien era un doble el doble de donald tron tiene un doble y que fue que sacaron para que la gente siga creyendo de que donald tron está bien pero no que donald tron está entubado no se sacan muchas compilaciones hoy en día y muchas muchas mentiras en las redes sociales pero a mí me gusta eso me gusta creer que está bien jodido y que ese es el doble que andan dando vuelta por ahí cada cual cree la compilación que le da la gana yo creo en esta me gustó esta versión de la compilación de que era un doble que andaba por washington ahí recorriendo las calles de washington y saludando a la gente eso me gustó hay otras que no no como que el g5 es para matar gente eso no me gustan pero de que esta vez que de tron anda con un doble por las calles de maya de washington claro que sí me gusta está linda eso y entonces ahora quiero pasar por el último segmento el último segmento últimamente estoy haciendo los vídeos un poquito corto no mejor porque la gente se estaba quejando coño huevo esto coño que vea que yo sé que aquí están larguísimos los vídeos nada no más caballero un poquito que uno tiene que extenderse hablar un poquito para podérselo aclarar y así todo está muy sintetizado me entiende quiero decir que yo le quiero dar todo mi apoyo a carlos aberto montaner en el último escrito que hizo por qué yo no votaría por tron o por qué yo no amo a tron o por qué no me gusta tron muy bueno se los recomiendo vayan a su blog y léanlo muy buen escrito muy buen escrito explica explica con claridad muchísimas cosas que muchos de nosotros que no nos gusta tron teníamos ya estábamos convencidos de que eso era real entiende pero lo normal no porque carlos aberto montaner desde un principio siempre fue un opositor de las políticas de tron y desde que tron llegaron a la casa blanca a mí lo que me da mucha risa son los ataques los ataques personales que está recibiendo carlos aberto montaner no que son los mismos que recibo yo tú sabes que si somos comunistas que si tú sabes por qué pero estos estos hermanos nosotros fanáticos no ellos todo es todo es conveniencia sea si yo ahora empiezo a hablar de tron yo soy un patriota yo soy bien si vengo hablando más de tron o digo cualquier cosa mínima cosa en contra de tron yo soy un enemigo de la nación yo soy un comunista pagado por chávez pagado por maduro pagado por zoro pagado por plo admi putin yo no sé quién me paga a mí no pero no me acaban de pagar los cheques se han extraviado el correo a mí que eso que dice tron de que el correo está jodido está jodido porque no me acaban de llegar los cheques de ninguna de esa gente no pero a calo aberto montaner lo han atacado con todo con todo con todo y esta gente no tienen compasón gente van con la familia esta gente van con todo y lo más lindo de todo son gente que sabe que muchos de ellos eran pioneritos cederista a ningún de la gente gente que fueron de la unión de jóvenes comunistas gente que fueron del cdr gente que fueron del partido comunista cubano también me da tanta gracia ver tanto 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 patriota miki mao queriendo hoy en día no sé hablar bobería sentirse relevante en su desahucio en su casa tú sabes porque porque si a lo mejor si tuvieran el valor hasta de dar la cara o crear una página donde no muchos no dan ni la cara ni se sabe quiénes son y unos ataques pero sabe pero directo a la yugular directo a la yugular yo si esa gente tuvieran ese mismo valor para para ir a cuba a defender las cosas que ellos dicen que defienden pero nada compadre ellos tienen mucho valor en las redes sociales mucho valor en criticar a la gente en internet y eso pero cuño en personas muchísimos de ellos porque estaba mirando los perfiles yo soy de los que me gusta revisar los perfiles no y veo los viajes a cuba que dan veo las cosas que hacía o sea que no hay que no está mal no está mal que vaya a cuba pero cuño como de la noche a la mañana se para mí que esta pandemia esta pandemia de tener a la gente encerrada en su casa huerto loco a la gente porque gente que hasta los otros días ni hablaba de política hoy en día son los más politiqueros que nadie los más habladores que nadie aparte se ocultan atrás de una máscara no se ocultan atrás de una máscara nadie sabe quiénes son es una cosa que secreta de verdad yo me divierto con todo esto pero si le digo a carlos alberto montaner mi hermano tienes todo mi apoyo y muy buen escrito y espero que muchísima gente más lo lea ok se lo dejo ahí búsquelo carlos alberto montaner porque yo no voto por tron o porque no me porque no me gusta tron se llama el escrito se lo recomiendo búscalo póngalo así en google carlos alberto montaner porque no me gusta tron léalo y se lo recomiendo mil muy bueno que está ok caballero y recuerden hoy dos y media tres de la tarde los espero los espero ahí para tú sabes como como siempre que esa mesa dominó grande donde hablamos de cualquier cosa y vamos de los sublima a los ridículos sin ningún problema hablamos de cualquier cosa nos vemos caballero por dos y media por ahí cuídense hasta 士 y a a a Gracias.